El Pasillo En mi pecho esta obsesión Por eso yo te pido, vida mía Que comprendas lo que sufro por tu amor Que comprendas lo que sufro por tu amor Ni el tiempo ni la distancia Para morir la pasión Esta pasión que me mata Y me oprime el corazón Solamente con tus besos Se calmará mi dolor Solamente con tus besos Se calmará mi dolor Ven pronto, vida mía Que me muero Ven pronto Que no puedo soportar No tardes en venir Porque te quiero Porque te quiero Y no te he de olvidar Porque te quiero Y no te he de olvidar Solamente con tus besos Se calmará mi dolor Solamente con tus besos Se calmará mi dolor Carlos Asturillo Despertaba el Pasillo Sufriendo por tu amor Una producción de Discos Fénix Con tus besos